Tienes que darle maniqueta, gata, 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 Dale dos pa' los laos, chua, chua, dale dos más, chua, chua, con la rebala, chua, no me sé que lo sientes, que te va a graduar. For the hancho, sticky, sticky, sticky. For the alphas, sticky, sticky. Don't play, don't play. Yo no cueco, no cuevo. Si te abre, tu te meto cuevo. I'm the hancho, make a knee, touch your elbow. Blue strip, big bag, got dinero. Ooh, it's soft and a chica like jello. Shake it like a thot, shot it outside. Tell me when you're hot, baby getting fried. Tell me when it's pop, tell me when it's pop. I'ma push it wide, let me inside. Let me sticky, 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 sticky high. Let me sticky, 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 sticky high. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Let me see a drop and do a spin butterfly. Dale dos pa' los la'o Dale dos más Con la rebala No me peguen los dientes que te va a graduar Dale dos pa' los la'o Dale dos más Con la rebala No me peguen los dientes que te va a graduar Todos los cueros sin vio' dar con torre de una vez de patiña Golpe de barriga y si se para la pista me ocupará Muéveme esos chapayotes te agotas los taz Como el demonio de esta manía pa' que te montas Y eso suena Con mi boca te pegan los de los toros Trae bugatti, un pagano y 115 No me hables de tigres que me le fui los lince Why me mine? Asciende a 135, rulay Dale dos pa' los la'o Dale dos más Con la rebala No me peguen los dientes que te va a graduar Dale dos pa' los la'o Dale dos más Con la rebala No me peguen los dientes que te va a graduar No me peguen los dientes que te va a graduar No me peguen los dientes que te va a graduar Si te va a graduar Tal vez casa